¡Suscríbete al canal! Pues no, no me he dado cuenta porque no lo he hecho todavía Parece normal, tío Por tu parte no tendrás nada de sol caído del cielo Aunque puedes producirlo con girasoles, claro Y por suerte para ti cuentas con unas setas Deseporadas, joder Perdón por el gallo Plantas tanta como puedas, vale Por acá Venga, vamos allá, es de noche, ¿no? Pues esto, esto Y esta misma Va, yo creo que con esto más que suficiente Hostia, hay tumbas ahí, tío Ah, pues venga, girasoles Vamos a poner esto por aquí Esto tarda en dar solecillos, ¿eh? Vale, esto por aquí Vamos a tener una línea de defensa de hongos de estos Setas raras Vale, ahí Tío, dame otro sol Necesito girasoles Venga, venga Vale, este aquí Mira cómo escupen, tío Qué riquiños son Venga, otro girasol por aquí Hostia Veo mal esto, ¿eh? Vale, ya está Justo a tiempo Venga Necesito más girasoles Venga Vamos a reforzar aquí un poco Lo hubiese puesto delante, tío A ver, venga Venga, otro girasol Vale, tengo otro de estos Vamos a ponerlo aquí Ya, pero es que a este paso Lo voy a conseguir para los tiraguisantes Vale, voy a poner este aquí Venga, venga, venga Venga, guisante Digo Solecito Necesito Solecito Vale, pues venga Solecito ahí Ahora dinero para comprarte lo que te mole Ah, como veis Actualicé el El Plantas contra zombies Porque el que tenía era el primero Ahora me descargué el Creo que desde las últimas versiones Que ya tienes monedas para comprarte Minijuegos y Y cosas de esas, ¿no? Vale, ya puedo empezar a poner de estos Voy a empezar Aquí mismo Venga, rápido, girasoles Rápido No haces, todavía no voy a poner A ver, esto lo voy a poner Aquí mismo Y como os digo, ¿no? Podéis Creo que en esta versión también tienes el jardín zen Que, bueno, te van dando unas plantitas Para que vayas a Son como minijuegos, ¿no? Digamos Cosa que la anterior versión Pues que tenía Pues no No lo tenía, ¿no? Venga Uy, lo de los periódicos Tío Corazón de carazoncitos Tío, el periódico al revés Esto que tengo huevo Ahora se enfada el cabrón Nada, ya está controlado Tengo que poner más de estos Tío, lo voy a poner aquí Tío, no tengo soles Venga, darme soles Darme soles, rápido Venga, por ahí Bueno, yo creo que ya voy bastante sobrado Vamos a poner este aquí arriba Va, yo creo que no me va a hacer falta Gran cosa Por ahora es bastante Bastante fácil, diría A ver más adelante A ver, vamos a coger esto A poner esto aquí Que tengo dos Vale, monedita Venga, rápido, rápido, rápido Vale, voy a poner este aquí Que hay una tumba aquí Voy a tener que empezar a plantearme Lo de poner las ¡Hostia! Vale, no creo que haga falta Creo, ¿eh? Les voy a poner este aquí Esto aquí Y creo que ya está Más que he pasado el nivel Flaca para casa Ya está Venga, nos dan Un honguito Una setilla más Da poco Solo al principio Y normal después Vale Bueno, pues nada chicos Lo vamos a dejar aquí Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao, chao!